Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien, linda, linda velita que tuvimos a las 9 de la noche, horario argentina, en el cambio de vela, el mercado cripto tuvo un poquito de volatilidad, bienvenido sea, venía muy tranquilo, hoy tuvimos datos de IPC, no se ha movido mucho, últimamente el dato de IPC en las cripto no está haciendo nada, para resumirlo, no le está dando volatilidad, y simplemente BTC se movió 100 dólares para arriba, 100 dólares para abajo, es este sector, y se mantuvo por debajo de lo que fue el high anterior, del día martes, el de la una de la tarde, en donde mantuvo toda la estructura bajista, vamos a hacer un poquito de repaso, Pero antes, recuerden, dato de color, si no lo vieron, el IPC dio 3.7 cuando el previsto era 3.6, levemente superior, eso es levemente alcista para el dólar, la acumulada, lo que venía de lo que era el mes pasado, era de 3.2, así que con ese dato ya podemos intuir que Powell, muy posiblemente no acorte tasas, sino que mantenga o aumente las tasas, después de eso lo vamos a ir viendo. En el gráfico de Bitcoin, lo que podemos encontrar es lo siguiente, el precio, este high fue para cerrar todo el movimiento que habíamos traído del cierre anterior, Lo explico, teníamos, en el video que hicimos con Amado el otro día, sabíamos que esta era toda la zona de demanda, vamos a poner aquí, zona de demanda, y que también sabíamos que era zona de liquidez, había mucha liquidez en este sector, lo vamos a poner con signos pesos, mucha liquidez en este sector, el mercado se mueve por liquidez, fue, tomó la liquidez, manipuló el high, encima teníamos todos highs iguales, y cuando hay highs iguales, saben que las instituciones meten sus órdenes para sacar los buy stop, toman la liquidez, todas esas órdenes, e impulsan el precio. Terminan finalmente tirando el precio por debajo de la zona de demanda. En este sector subimos un videito hace poco, diciendo que no íbamos a operar y que íbamos a esperar, porque cuando nos encontramos el mercado allí, todavía podía seguir cayendo, y que solamente se vio un cambio de carácter, de estructura, podíamos ver de buscar una entrada, dependiendo si es cambio de carácter, alcista. Ahora, ¿qué pasó? La entrada la da, pero la da a las 3 de la mañana, horario argentino, por ende en este horario no podemos entrar, porque estábamos dormidos. Da el alto, manipula el high, y a partir de aquí, cuando vuelve al sector, no pierde la estructura, y se mantiene. Se mantiene hasta el día de hoy, donde nuevamente el precio intentó, en este cambio de vela, romper ese high, era necesario romper ese high, no pudo hacerlo, y devuelve todo el movimiento completo, ahora en una gráfica menor, ahora lo vamos a ver, lo devuelve todo en un par de velas. Esto, a mi modo de ver, me generó que yo tenga que abrir un short, me obligó el mercado a meterle un short, por estructura, y voy a tratar de manipular entonces, lo que es, este sector. En el caso de que no manipule este sector, obviamente esto tiene posibilidades de seguir subiendo, pero en el corto plazo, ahora lo vamos a ver, hay cambios de estructura. De pasar, voy a ir a buscar entonces, cerrar todo el imbalance de la parte baja, más encontrarme con el último order block que generó en esta zona. Pero este no es el más importante, el más importante es este de aquí, porque este es el que habilita la suba, es el que habilita la suba, este high. Por ende, el mercado intentó manipularlo, no pudo, le da una suba, pero no pasa. Ahora, me voy a temporalidades más chicas, 15 minutos. En 15 minutos, acá se queda cada vez más claro lo que pasó. En todo este sector, todo este nivel, me está marcando que es fuerza bajista. Toda esta zona es para abajo, mientras el mercado no pasa nivel, no es para arriba. A partir de aquí, dio la entrada de venta, no pudo manipular, le dio un nuevo máximo, pero no pudo superar este, por ende sigue todavía en el espacio. Por eso el stop también está acortado, porque si llega a pasar este nivel, va a seguir subiendo y buscar las gráficas mayores. Por ejemplo, vuelvo a subir, me voy a un gráfico de 4 horas, y en el gráfico de 4 horas, tengo todo, el cierre y el imbalance, y recién tengo un bloque acá. O sea que de pasar ese nivel, puede ir a buscar 27.200, 27.400, 27.400, que era lo que habíamos hablado el otro día. O sea que tiene todavía posibilidades de hacer. Pero en el corto plazo, lo que acaba de hacer el mercado, nos da una posibilidad de ir para abajo. Bajo de gráfica ahora de 5 minutos. En la gráfica de 5 minutos, generó en todo este sector, el cambio. En este nivel, este es el que impulsa este máximo, y lo acaba de perder. Entonces, todo este sector de aquí es el testeo, y de perderlo, confirma toda la baja. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta el siguiente muro, hasta el siguiente bloque. Y vamos trabajando los bloques. Para los que están viéndolo ahora en YouTube, no quiere decir que tienen que entrar acá, sino que tienen que perfeccionar su entrada, la entrada ya se dio, e ir trabajando lo que les fui explicando. Igual después vamos a ir subiendo una serie de videos explicando estos conceptos básicos de Smart Money, para que los tengan en cuenta. Y como saben, tienen también los que son los cursos de análisis técnico. El de Smart Money va a ser próximamente, va a ser en el mes de noviembre. Así que ya váyanse dando una idea, viendo los videos del canal, todo lo que vamos a ir subiendo, para ver si les interesa. Bien. Amado, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Qué opinas, Amado? Nada que agregar, manipulación, manipulación y manipulación. Al menos lo que hizo Betesio se fue a tomar liquidez, fue por los stop-loss. ¿Puede bajar y llenar ese imbalance? ¿Puede ser? No, no está descartado eso. Bien. A corto plazo, bien. Exacto, a corto plazo. Bueno, mientras estamos grabando el video, ahí estamos viendo lo que está haciendo. Pequeño dato. Total 3. Este es el que nos avisó de ese movimiento. Yo, por ejemplo, había operado TRX, hacia arriba. Fue la única que pude agarrar el long, en ese tramo de 15 minutos. Linda paga. Miren esto qué detalle. Tenemos lo de FTX, que van a empezar a vender ese... ¿Cuánto era? 1.... No, 13... 1.4 millones. 3 billones. 3 billones y medio. 3 billones y medio. Pero ahí hay un... Vi, vi. Billones. Billones. Ok. Pero ahí hay un... Dime. Hay un tema, Leo. El fallo, básicamente, determinó de que no se puede vender más de 200 millones por semana. Número uno. Número dos. Ah, claro. Mucha de la tenencia que tiene FTX está en Solana. Pero algo así como el 80 y pico, 85% más de las tenencias que ellos tienen en Solana están bloqueadas hasta el año 20, 25. Hasta el 2025. Entonces, esas no se van a poder vender. La gente que decía que Solana se vaya al piso, dudo mucho que se vaya realmente al piso porque hasta el 2025 no van a poder vender. Claro. Y además está en la limitación, ¿verdad? Pero de que ya logró la... Se aprobó la liquidación. Sí, eso ya se aprobó. Pero no es que van a vender en un segundo, van a vender todo. ¿Nos estás diciendo a Martín y a mí que tenemos que cerrar nuestro short desde los 34? No seas mal. Podría ser. Déjamela. Bueno, le pongo un break. Sí, le pongo un break. Yo todavía pienso que Solana puede llegar a bajar a los 8 dólares. Voy a ver. ¿Qué sé yo? Por el tiempo sí. Ah, ojo. En el mundo cripto todo puede pasar. Cuando dice, no, va a valer a eso. Sí, sí puede valer. Miren esto en el Total 3. Acá está lo que es la capitalización de la Salcon, excluido BTC y Ethereum. ¿Qué movida que han hecho? ¿Qué manipulación? ¿Cómo vienen trabajando al retail? Nosotros tenemos este alto. Este es el alto del 10 de septiembre. En H1. Viene cayendo. Este imbalance que tenía en la parte alta. Funcionó perfecto. Bien. Rompió. Todo muy lindo. Bien. Llegó a un orden block importante que tenía. ¿Sí? Que era este. Que tenía zona de demanda. Zona de liquidez. Lo toma. En este punto. En este punto de acá. Genera el primer cambio de estructura. Hace el high. Valida. También este orden block. Porque acá también hay un high. Una de las reglas. ¿Sí? Es un rompimiento. Cuando vuelve a apoya. Sigue. Y sigue. Y sigue. Lo que entró en el último. La última horita. Que es ese movimiento fuerte que vieron. Miren cómo se lo comió todo. Por el momento. Por el momento. Y esto es a tenerlo en cuenta. Este mínimo no se perdió. Este es el mínimo que impulsa. Este es el mínimo que tienen que estar atentos. Que no pierda la zona de 316 billones. Si pierde esta zona. Podría entonces desencadenar ahí. Sí. Lo que estábamos viendo en MTC. Que empiece a bajar. A rellenar las zonas. Y a buscar nuevamente este sector. O sea. Estaríamos otra vez cayendo. Y con más fuerza. En la Salcon. Bueno. Así que tengan cuidado con eso. El mejor de los escenarios. Sería que en las próximas horas. Mantenga nivel. Vaya fumando de a poco la zona. Y vuelva a recuperar este imbalance. Que tenía acá. Sí. Que acá también está el otro Reblock bajista. Que ya viene por gráfica diaria. ¿Ven? Este que teníamos acá marcado. Entonces. Eso es bueno para las cripto. Van a subir. Pero vean cómo está el agotamiento. Las velas. No hay mucha intención. Así que bueno. Están peleando esas zonas. Esos son los niveles a tener en cuenta. Y lo que tienen que tener en cuenta. También para las cripto. Es la dominancia de Bitcoin. La dominancia de Bitcoin. No está muy amigable. Que digamos. Para las cripto. Miren esto. Desde la última vez que lo vimos. Si rompió a la baja. Perfecto la estructura. Pero testió. No manipuló. No lo perdió. Y se mantiene. ¿Está en el corto plazo con una estructura bajista? Sí. Está con una estructura bajista. No ha pasado los highs. Pero también acá lo que podemos observar. Es que. Este. Este de aquí. Generó una ruptura. Cambió el carácter. Entonces. A partir de aquí. El precio. Tiene solamente que testear. Para seguir subiendo. Y puede ir a buscar estos highs. Si esta dominancia. Sigue subiendo. El total. Vemos que encima. Está recortando. Lo que le entró en la última hora. Bitcoin también está. Peleando y perdiendo zonas. Porque esos 26.100 ahora. Son clave para Bitcoin. En el corto plazo. Sumado. Y les pongo el gráfico. Aludo el CDT. La dominancia. Que se mantiene. En la parte alta. Todo esto. Genera un combo explosivo. Que hay que tener mucho cuidado. Me encantaría tener acá. El. El after effect. Amado. Y tirar un elmo. Ahí viste. Incendiando todo. Como estiramos en Telegram. Pero. Pero tengan cuidado con eso. Si. Tengan cuidado. Porque la salcoin. No es el mejor de los momentos. Y si van a entrar. Empiecen a estudiar bien los patrones. Y ver las zonas importantes. Donde está la liquidez. De cada uno. Yo por mi parte. No tengo más nada. Amado. ¿Vos? No. Nada. Nada. Bien. Bueno. Gente. Lo estamos viendo. Un abrazo enorme. Espero que les sirva. Y. Bienvenido sea esta volatilidad. Para y para arriba. Para abajo. Todavía el mercado cripto sigue para. No comprar nada. No es necesario el spot todavía. Los futuros. Es lo que se está trabajando. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.